¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Aqua y el día de hoy vamos a presentarles KissNaturals.com, que es un bálsamo labial de nuestros amigos Fundamentals Toys. Vamos a ver de qué se trata estos juegos, juguetes y coleccionables. Ok, pues aquí estamos y vamos a ver de qué se trata. Aquí está la caja y dice que es un bálsamo labial, haz tu propio bálsamo labial. Para hacer 6 bálsamos, dice que haz que tus labios estén súper suaves, contiene 3 tarros y 3 tubos. Dice que es de 6 años en adelante, 100% natural y aquí está lo que contiene 6 envases para bálsamo labial, 3 tubos con 5 mililitros de capacidad, 3 tarros de capacidad 3 mililitros, aceite de cártamo, cera de abeja, manteca de karité, una taza de medición, una cuchara, dos sabores diferentes y el manual de instrucciones. Y por acá, esta parte me pareció muy interesante decirles que hay varios productos, de los cuales de la línea Kiss Naturals y es brillo labial lava, baño efervescente, jabón de glicerina corporal, baño de burbujas, crema humectante, pintura para la cara, tiza para el pelo y perfume. O sea, aquí podemos tener todo nuestro kit de belleza y hacerlo nosotros, o sea, eso está genial. Pues a ver, vamos a empezar a abrirlo. Y aquí está. ¡Huele rico! ¡Huele delicioso! Aquí tenemos nuestro instructivo. Aquí está la taza de medición. Vamos a sacar todo. ¡Ay, qué rico! Estas son las esencias. Vamos a ver. Ok. Aquí están los envases. Este dice que es el aceite de cártamo. Estos son los otros envases. Ahora sí que si queremos usar estos o estos. Ok. Pues vamos a empezar a prepararlo. Aquí dice que en esta parte que tenemos aquí podemos poner nuestros envases para que no se muevan y nosotros empezar a poner la mezcla. Yo voy a hacer este. Lo voy a poner aquí. Entonces vamos a empezar. Dice que en la taza medidora pongamos 5 mililitros de aceite de cártamo y vamos a ponerle 5 mililitros. Voy a colocarla aquí en la mesa. Y ahí está. Ahora la manteca de carité, que es esta. Vamos a ponerle una porción. A ver, vamos a ponerle esta aquí. Y luego dice que después de que agreguemos la crema de carité. Vamos a ponerle 10 bolitas de estas, como 10 perlitas, que son de la cera de abeja. Aquí está. Entonces vamos a ponerle 10. Luego tenemos que meter esta mezcla al horno de microondas por un minuto, más o menos. Hay que estarlo checando para que en cuanto veamos que se derrite todo, lo sacamos, lo mezclamos muy bien y ya luego vamos a venir a verterlo aquí en el recipiente. Aquí estamos en el horno de microondas y vamos a ponerle un minuto. Aquí está. Inicio. Muy bien. Fue un minuto. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Ya está completamente mezclado. Ahora lo que prosigue es, vamos a ponerle la esencia, que es esta. Yo voy a escoger esta que es de chicle. Y es de 5 a 10 gotitas. Huele delicioso. Y vamos a contar 8, 9, 10. Y vamos a mezclar de nuevo. Y ya lo último es que con la taza medidora, que es esta, vamos a verterlo aquí. Está justo la medida para que quede en el límite. Y de aquí vamos a taparlo. Lo que prosigue es esperar 20 minutos para que se quede sólido y ya queda listo nuestro bálsamo. Lo mismo sería con este pequeño, que esto también lo podemos poner aquí. Hacemos el mismo procedimiento. Ahora sí que escogen el aroma a cereza o a chicle, que es el que vienen aquí. Y sería todo. Pues espero que se hayan divertido, tanto como yo. Y recuerden, es kissnaturals.com de nuestros amigos Fundamentals Toys. Pues está padrísimo. Ahora sí, para cuidar nuestros labios y para vernos preciosas con nuestros labios brillosos. Espero que se hayan divertido. Yo soy Aqua. Estos juegos, juguetes y coleccionables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!